Exactamente compañeras, muchas gracias, estamos en este momento con esta información de última hora en la cual se confirmó el primer caso en humanos de encefalitis equina. Es por eso que nos encontramos con Gabriela Huila, que es quien dirige toda el área de zoonosis y vectores del Ministerio de Salud Pública, justamente para tener información sobre esto. Gabriela, gracias por estar siempre a disposición. ¿Cuáles son las características de este caso puntual? Bueno, es una enfermedad emergente, como tú decías, es una enfermedad nueva, transmitida por mosquitos y en este caso por diversos mosquitos. Por Culex en especial, que es un mosquito bastante más versátil que hay de ese egipto, o sea que pone sus huevos en diversos lugares, en charcos, en corrientes de agua, cunetas. Además de todos los recipientes. Se piensa que puede comenzar en un ave, se contagia el caballo, se contagia el humano. ¿Cómo es bien el tema contagio? Sí, en realidad la replicación viral es en aves, pero no tenemos exactamente en qué especies. Y el hombre y el caballo son, digamos, accidentes en esa cadena. Con respecto a este hombre infectado en el departamento de San José, ¿cómo fue la detección? ¿Cómo fue su evolución? ¿Cómo está hoy? Bueno, la persona está internada, pero está evolucionando de buena manera. Se hizo el diagnóstico en el laboratorio de salud pública y no sé qué más decirte. Con respecto a los síntomas neurológicos, sobre todo, ¿en qué se ven? ¿De qué se tratan? Bueno, es una enfermedad que, como su nombre lo indica, produce una encefalitis. No siempre, pero da fiebre y después pueden sumarse otros síntomas nerviosos. El tema es que muchas veces es asintomática, o sea, y no siempre termina en la encefalitis. O sea, que puede haber más casos que no los detectemos y, bueno, que sean asintomáticos. ¿La forma de prevenir contagiarse de encefalitis aquí? Bueno, eso es lo más importante. En el marco de lo que son las enfermedades transmitidas por vectores y por mosquitos en especial, esta es una más. Entonces, bueno, el uso del repelente de ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, el uso de productos en el hogar, de pastillas termovaporables, todo eso ayuda a evitar las picaduras de mosquitos, los mosquiteros en las ventanas, los tules sobre las cunas de los niños. Entonces, bueno, lo que hay que hacer realmente hincapié es en ese tipo de prevención. Con respecto a el dengue, también se confirmó un nuevo caso en Parque Valle, todos importados y ya serían ocho en Uruguay desde el comienzo del año. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, es un poco lo que normalmente estamos acostumbrados a detectar en esta época. La región está muy complicada, o sea, el año pasado fue el peor año de la historia con más de cuatro millones y medio de casos de dengue en América. Y bueno, un nuevo récord, lamentable, pero nuevo récord. Y lo que tenemos que hacer es prevenir, o sea, estamos inmersos en esa región, es la época en que las personas viajan, por eso lo llamamos casos importados, porque son casos adquiridos en otros países. En este caso, los ocho vienen de Paraguay, de Brasil y de Argentina. Eso muestra lo que es la región. Y prevenir, sabemos las medidas, las hemos repetido hasta el cansancio. Aedes aegypti es un mosquito doméstico que se cría en recipientes que nosotros le damos, en agua limpia, de lluvia. Entonces, bueno, ponernos las pilas en ese sentido, o sea, eliminar recipientes y protegernos. Algunos países de la región están ya comenzando a vacunar contra el dengue. ¿Qué tan cerca podemos estar de esa opción o qué tan conveniente podría ser en nuestro territorio? Bueno, nosotros estamos en la región, pero en una situación totalmente distinta, con algunos años puntuales donde hay circulación, en 2016, en 2020, en 2023 tuvimos circulación mínima. La vacuna está recomendada para países donde la enfermedad se repite año a año y en un número importante, o sea, no sería nuestra situación. ¿Alguno de los ocho casos está grave? No, no, los ocho casos evolucionaron bien, son adultos, en Montevideo, en Río Negro y en Maldonado. Muchísimas gracias por estos minutos. A las órdenes. Era Gabriela Huilat, encargada justamente de directora del área de zoonosis y vectores del Ministerio de Salud Pública, con información que, para llevar tranquilidad, pero a la vez precaución, que es lo más importante, porque lo que hagamos nosotros también va a ser la diferencia con respecto a ambas enfermedades. Volvemos con ustedes a Estudios.